Sabemos, este martes se confirmó la llegada a Chile de la nueva variante británica del COVID-19. Es por eso que las autoridades están enfocadas en seguir la trazabilidad de quien, hasta ahora, sería la única persona contagiada. ¿Qué pasa entonces con aquellos que viajaron en los vuelos de Madrid-Santiago y de Santiago-Temuco? Lo vamos a revisar en la nota de Bárbara Mena. Llegó una pasajera chilena. El día 23 de diciembre, el resultado de su examen dio positivo. Este análisis dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2, la misma encontrada en el Reino Unido. Leo por las noticias, por la tele, que última noticia, el vuelo de Iberia 68-73, viene la nueva cepa de Inglaterra. Y yo, bueno, voy a mis documentos para confirmar el número del vuelo y efectivamente era este. Así, una de las pasajeras que viajó en el vuelo Iberia 68-33 de Madrid-Santiago, se enteraba que había viajado con la primera chilena contagiada por la nueva variante británica del COVID-19, una mutación del virus que ya se encuentra presente en al menos 15 países del mundo, y que a pesar de que los expertos aseguran que es menos agresiva, es mucho más contagiosa. Sin tener esta información y como sin haber hecho parte del gobierno todo el proceso más rápido, en el caso de que yo tenga COVID hubiera podido, no sé, como hacer las pruebas necesarias para evitar contagiar a cualquier persona, por ejemplo, de mi familia o de mi entorno cercano. Para Mariana, a quien llamaremos así porque prefirió resguardar su identidad, esta situación ha sido complicada, asegura que aún no la han contactado desde el Ministerio de Salud y que toda la información que ha recibido sobre la nueva variante ha sido a través de los medios de comunicación. La forma directa que hace el Centro de Enlace, el Ministerio de Salud, es a través de directamente pedirle la información de los pasajeros del vuelo a la línea aérea en forma directa. Pero en forma paralela, es importante decir que a través de la prensa es importante que aquellas personas que viajaron en ese vuelo fueran notificadas y eso ha permitido también tener alerta acerca de las personas. Desde el Colegio Médico siguen recomendando el cierre completo de fronteras, sin embargo, en el Minsal aseguran que eso no solucionaría el problema y que lo importante es reforzar las medidas en cada uno de los países. El manejo de las fronteras siempre ha sido un talón de Aquiles para el manejo nacional. Yo creo que nos recordamos todos en febrero cómo tuvimos falencias con las propias notificaciones de las personas o la plataforma que hoy día está funcionando para poder darle seguimiento a los pacientes. Una variante mucho más contagiosa que recorrió varios países hasta llegar a Santiago y luego a la región de la Araucanía y que sin duda tienen alerta a las autoridades por si esta mutación del COVID-19 se hubiese expandido a más personas en territorio nacional.